¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinión contrastaba el ambiente de la cumbre anterior que se realizó en Panamá en el 2015, donde se hablaba de optimismo, donde había buena energía, una sensación de que se perfilaba un cambio de era y que esa fue la tónica de las agendas de los participantes y que en cambio el ambiente que se percibe ahora previo a la cumbre de las Américas 2018 dista mucho de lo que fue la cita de hace tres años en Panamá? ¿Estás de acuerdo con esa opinión? ¿Se percibe ese ambiente en Perú? Definitivamente, Alejandro, he tenido la oportunidad de estar en Panamá y sí se siente la diferencia, no solamente en el ambiente, en las calles, donde las personas en Panamá estaban mucho más emocionadas con la visita del presidente Barack Obama y de hecho estaban dándole seguimiento a cada uno de sus pasos, pero también la situación en torno a los países. Entonces, la crisis venezolana tenía algo de atención en ese momento, pero no es lo que estamos viendo hoy en día. En este justo instante, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos era lo que realmente estaba llamando la atención. Y como mencionabas, el tema de ser optimistas, la globalización, el tratado de libre comercio de las Américas, pero también el tratado de la alianza del Pacífico. Recordemos que el presidente Barack Obama fue uno de estos impulsadores desde los Estados Unidos para que se establecieran estas alianzas comerciales. Entonces, llegamos a esta cita donde ahora tenemos un presidente estadounidense que primero que todo no va a venir a esta cumbre de las Américas, cancelando tan solo unos días antes de su inauguración, enviando a su vicepresidente, quien ya hizo un tour por América Latina y que se ha reunido con los diferentes mandatarios. Pero además de esto, estamos hablando de un momento crítico en términos económicos, de inmigración, de relaciones comerciales. El presidente Donald Trump y su equipo de trabajo ha establecido diferentes aranceles económicos, ha hecho excepciones. En América Latina lo hizo con Argentina en torno a las exportaciones de hierro que ellos hacen, pero al mismo tiempo estamos viendo un México que no tiene unas buenas relaciones, por lo menos hasta el momento. Hemos visto que las relaciones diplomáticas han estado tensas y esto mientras Canadá, Estados Unidos y México están tratando de llegar a un acuerdo comercial. Pero más allá de eso, el deterioro con Venezuela está marcando esta cumbre de las Américas, aunque no es parte del tema oficial que es la corrupción y la gobernabilidad. Venezuela se está robando la luz pública en torno a esta cumbre de las Américas y desde luego eso tiene que ver con una situación de crisis humanitaria, de fondos que se están tratando de dar de parte de Naciones Unidas, de la Agencia de Refugiados de Estados Unidos, para poder ayudar a miles, cientos de miles de venezolanos que han llegado a los diferentes países vecinos quienes hoy enfrentan esta crisis. Celia, a la cumbre de las Américas le preceden reuniones de la sociedad civil en la llamada cumbre de los pueblos que inició este martes. Y he seguido información en la que los participantes de esta actividad hacen llamados a la unidad, a la integración y pronunciamientos de solidaridad con Venezuela, con Perú y con el expresidente y líder popular brasileño Lula da Silva, algo que no necesariamente concuerda con la línea, digamos, oficial de la cita de los presidentes. ¿Es palpable esa polarización? Definitivamente, cuando se va a esa reunión de la cumbre de los pueblos, es evidente que es una tónica absolutamente distinta. Países y representantes como Bolivia ya han hecho claro su apoyo a Venezuela, a Cuba y lo han hecho en otras ocasiones, en otros foros. Lo hemos visto en los debates de la OEA, lo hemos visto en los debates de Naciones Unidas, donde en este momento Bolivia es miembro del Consejo de Seguridad. Pero aquí se siente mucho más porque estamos más cerca a casa y además de ello porque hay personas de la comunidad, de los grupos civiles, que están mucho más abiertos a dialogar al respecto, a dejar saber sus opiniones y que no pertenecen específicamente al gobierno. Y esto es lo que vemos en contraste, como mencionas, con la posición oficial. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en su momento invitó al presidente Nicolás Maduro para luego quitarle la invitación, declararlo persona no grata, algo que ha dado este seguimiento ahorita con la administración de Martín Vizcarra, quien reiteró que el Perú mantiene esta posición de mantener al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno que no es grato, por lo menos el de él, su visita en particular. Esta misma semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su delegación se le había quitado la posibilidad de obtener cualquier tipo de escolta diplomática durante esta visita si decidían llegar hasta la capital de Perú. Así que vemos una diferente situación por parte de los grupos de la sociedad civil, como mencionabas, de estas personas que vienen apoyando y que son muy vocales acerca de la situación de Venezuela, que están oponiéndose al gobierno de Nicolás Maduro, pero también aquellos que apoyan al gobierno, que siguen adelante con estos principios, inclusive una gran delegación cubana que llegó tan solo el fin de semana y que hoy se hizo presente y generó disturbios en uno de los eventos donde se estaban presentando activistas en contra del gobierno cubano y quienes tuvieron que de alguna manera ser separados en el Hotel Sheraton de Lima. Y esto nos muestra la tensión que se está construyendo, aunque te puedo decir que esto no es nuevo, lo vimos en Panamá, donde inclusive tuvieron golpes y varias personas fueron detenidas. Celia, en el diario Cubano Grama, leí la versión digital, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que se llama Yuri Pérez, justamente pidió respeto para Cuba, denunciando estos comportamientos hostiles y denunciando agresiones que han aparecido en avenidas públicas en Lima durante los últimos días. Pero además dijo que habían vallas y anuncios publicitarios con ofensas al sistema político que según él habían escogido los cubanos. ¿Has tenido oportunidad de ver estas vallas, estos anuncios? Así es. Hay una valla, por lo menos, que ya se puso en lugar. Es una de estas vallas enormes en la cual hay una fotografía de Raúl Castro, donde también se está hablando de Nicolás Maduro. Básicamente son vallas en las que están acusándolos de violar los derechos humanos, de tener presos políticos y esto es algo, un tema que hemos visto en torno a estos grupos. Pero al mismo tiempo hay que recordar que el gobierno de Cuba trae una gran delegación, no solamente diplomática, pero también de la sociedad civil que viene apoyando al gobierno de Raúl Castro, en esta que sería la última visita a la Cumbre de las Américas como el líder del gobierno cubano. Celia, el presidente peruano Martín Vizcarra dijo en una entrevista a una cadena internacional, a CNN, que en la cumbre se debe hacer un esfuerzo para que todas las opiniones estén resumidas en un documento. ¿No te parece que de ser así sería un documento muy extenso? Estoy usando el sarcasmo por la variedad de opiniones de los participantes. Definitivamente, pero yo creo que en este caso en particular está hablando de la declaración conjunta en torno al tema principal de esta cumbre, que es la corrupción y la gobernabilidad. Durante esta entrevista también mencionó que era fundamental recordar que a diferencia del 2002 en Cartagena, Colombia, el 2015 en Panamá no se llegó a un acuerdo para hacer una declaración conjunta debido a que los temas generaban posiciones encontradas. Vizcarra insistió en que en este caso en particular el tema es un tema que les compete a todos, donde él cree que pueden estar de acuerdo y por lo tanto hacer un comunicado en conjunto. Y si esto llegara a pasar, es un contraste abismal con lo que está pasando entre estas naciones que están absolutamente divididas entre aquellas que están apoyando al gobierno de Nicolás Maduro y aquellas que no y que lo han hecho de alguna manera muy público, el Grupo de Lima, pero además de esto, que están pensando en la posibilidad de inclusive, y estas son peticiones que ya se han venido haciendo por parte del grupo de los expresidentes, del Grupo IDEA, pero por parte de otros grupos a nivel internacional que se declaren ilegítimas las elecciones de Venezuela el 20 de mayo, lo que dejaría a Nicolás Maduro sin el respaldo internacional o el reconocimiento de ser elegido democráticamente. Celia, una analista mencionaba una consecuente inestabilidad política por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que la aceleridad y la constitucionalidad con que se realizó el reemplazo refleja algo diferente, pero estás allá, así que quiero saber tu opinión. Realmente hemos visto que se ha mantenido la calva. Algo que ha dicho, y esto tenemos que verlo con una lupa, él nos indicaba, el presidente del Congreso peruano, ayer durante su intervención en la reunión de parlamentarios, indicaba, hay que pensar qué hubiera sucedido hace unos años si esta renuncia se daba de la manera que se daba. Hubiéramos visto, según él, destrozos en las calles, protestas, inestabilidad política. Y lo que él aseguraba es que esta situación es de evidencia clara de que Perú ha avanzado, por lo menos en este proceso democrático, en el que se pudo hacer una transición, de alguna manera poco dramática, en la que se transfirió el poder al vicepresidente. Se mantuvieron inclusive eventos como este, de la Cumbre de las Américas, que en su momento se puso en duda si se iba a poder realizar debido a esta transición de poder, que según ellos ha logrado, de alguna manera, poner a trabajar a la oposición peruana con el gobierno actual. Y esto obviamente se refleja en los cambios de cancillería, en los cambios de trabajos que se están haciendo, tratando Vizcarra ahora de lograr hacer algo con el gobierno en el Congreso. Porque recordemos que uno de los problemas significativos de Pedro Pablo Kuczynski durante este casi año y medio de labores es que no había podido llegar a un acuerdo con el Congreso que se oponía a la mayoría de sus propuestas. Así que estamos viendo algo interesante en el Perú, sin embargo hay que darle tiempo a ver qué sucede. En otro tema, autoridades y policía de tránsito informaron que por la realización de esta cumbre, algunas vías, las más importantes de Lima, van a ser cerradas y bueno, además hay un feriado nacional. ¿Qué otros preparativos has visto, por ejemplo, en temas como seguridad? Hemos visto dispositivos muy amplios de seguridad, en especial en las áreas donde van a estar hospedadas las delegaciones, lo hemos visto en las carreteras, pero como mencionabas, este cierre de calles genera muchísimas complicaciones. El tráfico de Lima es absolutamente terrible, hay muchísimo tráfico, es difícil trasladarse de un lugar a otro y estos cierres generan más complicaciones, en especial con esta seguridad. Pero lo que sí hemos visto es muchísima más acción, participación por parte de la policía en las calles, en los lugares donde van a estar los diferentes miembros de los gobiernos, pero también de la sociedad civil que están llegando hasta los diferentes puntos, no solamente el centro de convenciones, pero a los alrededores. Y la otra cosa esta que mencionas es de este feriado que se ha declarado para el día viernes y sábado, de esta manera evitar que haya personas, por lo menos en las calles, un gran número de esta manera, no tendrán que enfrentar estas complicaciones del tráfico. Celia, para concluir, te pido la respuesta breve a esta conversación. Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, promoverá el empoderamiento de mujeres y el apoyo a empresas de gerencia femenina en esta cumbre, porque va a ser parte de la delegación que lidera el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿Qué expectativa genera esta visita? Realmente genera mucha expectativa. Ella sería lo más cercano al presidente Donald Trump, es su hija, y ha sido representante no solamente de la marca Trump como negociantes, pero ahora de este gobierno, y hasta cierto punto ha sido considerada casi como una consejera no formal del gobierno. No la vimos en estas reuniones en Corea del Sur con el primer, con el presidente allí. Pero lo que es claro es que va a ser muy importante, va a ser hasta este punto uno de los eventos más seguidos y que causa no solamente atención debido a la política, pero debido a quién es ella. Y esto genera, obviamente, expectativa. Ahora su influencia y su impacto habrá que verlo definitivamente, porque todavía existen muchas tensiones entre América Latina y los Estados Unidos, y ella es una representante del presidente Donald Trump. quien en los últimos días y en las últimas semanas ha hecho cosas que han enojado a la región, no solamente en comercio, pero inclusive llevando tropas a la frontera entre México y los Estados Unidos. Celia, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.